Exclusivo XZ Records En el balón En el balón Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como se agacha la turra, bien turra. Me da bien para abajo, ya no le importa na', que se le vea el tajo y la taga colorá. Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como se agacha la turra, bien turra. Le da bien para abajo, ya no le importa na'. Que se le vea el tajo y la taga colorá. Yo tengo una nena que es tan poco loca, que cuando ya baila se quita la ropa. Te mire cuando mira siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la tanca que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la tanca que se saque todo ¡Atención! ¿Quién será que le ponen? ¡Migle de malo! ¡Migle de malo! ¡Migle de malo! ¡Migle de malo! Monta tu mini, mini, mi palta Llévate el descato que se te va la'm sword Quítate, 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 quítate los letres Bújate la boca, saca tu el pelo Muévete la vida como un animal Quiero que esta noche te botes muy mal Súbete, 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 súbete la palma Porque está tan larga, porque está la risa, porque está la risa Quiero que se notes ni la venta, quiero que esta noche te portes muy mal One, two, three, four Ey Z, vamos a portarnos mal 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 Y Nene Malo, el dúo perfecto DJ A, DJ Kilo Y Nene Malo, Nene Malo One, two, three, four ¡Gracias por ver el video!